Hoyas comunitarias. Nuevo escándalo de corrupción en La Guajira. Fiscalía investiga 61 mil millones desviados por el expediente. Más de 61 mil millones destinados a la alimentación de niños, ancianos y mujeres indígenas en La Guajira habrían sido desviados en un nuevo hecho de corrupción tras el escándalo de los carotanques por los que se pagó y nunca llegaron a La Guajira. Los protagonistas de esta trama incluirían al exdirector de la ONGRE, Ormeo López, el exgerente de La Guajira, Luis Gómez y la congresista de la Policción de Gobierno y ponente de la Reforma a la Salud, Marta Peralta. La objetiva y necesidad de alimento para miles de personas hambrientas se vio traicionada por el desvío de recursos. El proyecto, que inició en septiembre de 2023 y se comenzó a ejecutar tras la elección del gobierno de Gustavo Petro, involucró fundaciones, asociaciones y corporaciones recién creadas. Ormeo López, en un video confesional publicado por los medios, admitió su participación en este acto corriente. La Fiscalía está llevando a cabo investigaciones y allanamientos para determinar los responsables de este robo de 61 millones de pesos. Una parte significativa de estos fondos, 21 mil millones, se habría destinado a la campaña de Nera Robles, alcaldesa electa de Albania y avalada por el partido MAIS, al que también pertenece la congresista Marta Peralta. La pregunta que queda en el aire es ¿Qué respuesta tiene la senadora Marta Peralta ponente de la reforma a la salud respecto al robo de ollas comunitarias en la Guajira para beneficiar la campaña de Nera Robles, alcaldesa de Albania?